Salchichón Ibérico Esto es nuestro salchichón ibérico. Procede de carne seleccionada de cerdos ibéricos de bellota. Le hacemos una limpieza extrema de grasa para que luego sea un producto muy cárnico, como nosotros lo llamamos. La prueba evidente es que lo podéis observar como es muy oscuro porque estamos al límite de grasa dentro de lo que es cerdo ibérico. En la elaboración utilizamos sal y pimienta y lo elaboramos en nuestra chimenea. Los 4 o 5 primeros días después de la elaboración se cura en una chimenea. La chimenea